Estamos grabando señor productor, clara que si, un poquito a la luz, me va a la melancia, ok Aniabaseyo chingus, como están el día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume, bienvenidas nuevamente a este canal que está más olvidado que mi vida amorosa Pues miren, sin mucha explicación, ya vieron el título de acá abajo y el día de hoy vamos a reaccionar a Stamp on It, el nuevo video musical de las Girls on Top Este super grupo femenino de la SM Entertainment, que no recuerdo si ya les había platicado en un video anterior Que estaban planeando el lanzamiento de su primer mini álbum, porque las Girls on Top debutaron por allá de Creo que esto no se los puse, voy a ver si tengo, si rescato lo que les había dicho en un video acerca de las Girls on Top Me parece que no lo logré subir porque es un video que ya tenía grabado, pero por situaciones muy extremas ya no lo pude subir Ojalá pueda rescatar todo lo que les hablé de lo que me parecía que las Girls on Top hicieran un lanzamiento musical Un primer mini álbum luego de su debut Y les voy a tratar de poner eso porque también les hablaba del nombre y algo así, creo O eso ya lo subí Me hubiera encantado que se llamaran Super G o Super Girls No sé por qué no les pusieran Super Girls Si querían, si es cierto, ¿por qué Girls on Top? O sea, son las niñas que están en el top, son las chicas del top, sí, entiendo eso Pero si ya traes un concepto de hacer grupos con los integrantes de tus otros grupos Y el primer grupo se llama Super M, ¿por qué no ponerle Super G? O Super... Bueno, Super G hubiera sido un poco confuso porque sigue existiendo Girls Generation Y son las GG Pero igual no tiene nada que ver O sea, si hubiera estado bien ¿Por qué te complicas tanto ese método? Hasta ahorita estoy... Sacando ese coraje que traigo a Torajo desde el año pasado Que anunciaron el nombre de las Girls on Top Pero entonces estás diciendo que las demás otras integrantes no son top Yuna debería de estar ahí Porque también es chica de la cima de su grupo Pero me estás diciendo que las demás no son chicas de la cima Ya se llaman así, ya no se lo pueden cambiar Pero... Me hubiese gustado a mí que siguieran la línea Para que fuera toda una franquicia ¿Sabes? Para eso Entiendo que en el concepto está la franquicia La franquicia de los grupos hechos con integrantes de otros grupos Pero puede que a lo mejor sigan mezclando a los integrantes de esos grupos Y vayan a sacar nuevas subunidades Por eso es que no les... Porque si les ponen Super G Si hacen luego otro grupo Pero si ya tienen los Super M Cuando quieran hacer otro grupo de chicos ¿Cómo le van a llamar? Super... ¿Super B? ¿Super Boys? No, pues Super Junior ya está ocupado Mi mente por un ratito pensó Dije, ay pobre de Lizon Man Con razón está así Con razón ya quiere vender las acciones de su agencia Ya no, ya no tiene Ya su cabeza ya está Imagínate, yo ya estoy bien confundida Y ni soy la dueña de ese metritor Imagínate esa señora que es la que crea todos los conceptos ¿En qué estábamos? Vamos a grabar la videoreacción El video musical se llama Eh... Stamp on it Y a ver hasta donde aguanta grabar la cámara Porque ya tiene bien poquita pila La voz Todas se ven guapísimas ¡Ay! La Karina ¡La TAE! ¡Ay! ¡Qué bárbara! Ese pelito cortito de la TAE ¡Las Red Velvet! ¡Mira! ¡La BOA! La verdad es que a mi co... ¡Ay! ¡Ay! ¡La Hio! ¡Ay! Es que yo estoy muy emocionada por Hio No había yo escuchado la canción Tengo entendido que la canción ya la habían presentado ¡Ay! ¡La Hio! ¡Yo! ¡Qué bruta! ¡Pero a ti qué! ¿Qué fue ese giro musical que ya no entendí? Mira, ya ni me sorprenden los giros musicales de SMTTM Porque ya acostumbrada estoy Me sorprende de otras agencias Y lo escucho raro de otras agencias Pero ver conjuntadas las voces De todas estas miembros representantes de sus grupos Me encanta Soy muy fan Al principio no me gustaba la canción que lanzaron cuando debutaron Que fue en el SMTown del 2021 Para entrar al 2022 Fue Go To The Beat Esa como que igual no la entendía Y al final me terminó gustando Entonces supongo me va a pasar lo mismo con Stamp On It Mira, la verdad es que mi atención le estoy poniendo a la canción Estoy viendo las más ahí Así que se ven guapísimas Pero lo que sí te voy a decir es que a mi comadre BOA Y a mi comadre Tayon Ya se les nota la edad También a la Hio Yo quiero ser muy dadivosa con Hio Pero también pues ya se notan La juventud que derrochan la sespa No es la misma juventud que derrochan las terciopelo rojo Ni que las otras señoras Porque las otras sí son señoras Pero bueno, eso que tiene que ver nada ¡Qué perra la Tay! Así como me das un permiso Voy a utilizar la cabecera de la mesa Ay, a ver Eso me gusta mucho Quítate tú que llegó la caballota La perra, la diva, la potra Me encanta Evidentemente ahí tiene peluca Porque todo el mundo sabemos que ahorita La Tay anda pelona La verdad es que no soy tan fan de la música de BOA O sea, no sigo tanto a BOA Mi respeto se merece BOA Porque es una institución dentro del K-Pop Pero así que tú digas ¡Qué bárbara! ¡Qué bruta! ¿Cómo soy fan de la BOA? ¡Pero de tanto! Además, no es tanto de mis épocas Como de los noventas Yo en aquellos años Cuando yo era chavita De que de los 2000 Es decir, yo era más fan de la Britney Oigan ¿Qué tal está el pedo de la Shakira? Me hace falta Un divorcio De esa magnitud En el K-Pop El último divorcio Que tuvimos De esa magnitud En el K-Pop Fue en el 2019 Con La Kohei Sun Y el Aye Hyun Que hasta el gato se pelearon Pues así está pasando Con la Shakira y el Piqué ¡Qué bárbara! La canción que lanzó mi comadre Pero ella mira Como dice Las mujeres facturando ¿Cuánto no se está embolsando esa señora? ¿Cómo mezclo temas? Es que les voy a grabar un video de eso Porque no hay un No hay un tema Así de candente del K-Pop Tan jugoso Que digas ¡Qué bárbara! Que hasta se te haga agua en la boca ¡No! Allí en Corea Son bien pacíficas Para Para divorciarse ¡No hacen pedo! Y a una lo que le gusta Es el pedo Saber ¿Quién se va a quedar con la mansión? Con los millones Sigo teniendo este problema ¿Por qué no le dan más líneas a Hyo Young? ¡Ay! Este es el problema de CM2T Chihuahuas ¿Para qué me vas a meter a tantos miembros Si no me vas a distribuir De la misma manera las líneas? O sea Estoy escuchando mucho A las vocales de cada grupo Que yo ya sé que cantan hermoso Sé que la Karina Alcanza dos Altísimos Ya lo sé Sé que Taeyeon tiene un perro vocerrón Sé que la Boa también canta muy bien Sé que la La Zulgi Sé que las integrantes de Red Velvet Le cantan Pero por qué no me hay distribución Yo no veo ahí a Hyo Young Yo ahorita ando defendiendo muchísimo a Hyo Young Porque el año pasado nos lanzó Un mini álbum muy perro Y porque Una de mis partes favoritas De una de las canciones de Girls' Generation Que es Closer Es la parte que canta Hyo Young Yo soy muy fan Yo Estaneando a Hyo Young La Wendy Es que me faltaba Wendy también Ay es que está Ya nuevamente a la Tai Otra vez más líneas para Boa Dime que ahí va a cantar Hyo Young Va a rapear Díganme por favor No Es parte de baile Y ni el baile le están dando a Hyo Young Se lo están dando a la Boa Sabemos que Boa es muy importante Y así Pero oigan Hyo Young que no es la Dancing Queen De SMTTM Ahí viene Hyo Young Creo que ahí viene Hyo Young Ay me encanta ¿Qué? Ay no Ese pedacito Ay No eso ya no Oigan Definitivamente la canción está hecha Para que se te quede acá en la cabeza Fíjate que ya ni se me hacen como Raros los giros de canción O sea como los cambios de melodía Pero sabes que pasa Que si vi más Este No quiero decir favoritismo Pero voy a decir favoritismo Hacia ciertas voces Hacia la de Tae Hacia la de Karina Hacia la de Boa Y hacia la de Zuli A mi Wendy no me le dieron muchas líneas Y ni hablar de Hyo Young Porque tampoco tiene muchísimas líneas Entonces ¿Qué está pasando ahí señora SMTTM? Si me estás poniendo a todas Quiero ver una Ni siquiera la parte del solo de baile Se lo dieron a Hyo Young Y se supone que ella es la Dancing Queen de SMTTM Yo trato de ser bien objetiva Entonces Si eso ya le cuestioné una vez A la vieja YG Entertainment De que nos hace esas gatadas De De spoilearnos O a veces de repetir conceptos Y de no sorprendernos Lo mismo se lo voy a decir a la SMTTM No me parece justo Que a Girls on Top O sea Si está Si Girls on Top Pertenece al mismo universo Que SuperM De ser grupos creados Con integrantes de otros grupos Que ya pertenecen a la agencia Yo Que soy fan de los grupos femeninos Quiero que a mis grupos femeninos Me los traten de la misma manera Que los grupos masculinos Porque generan el mismo impacto O a veces hasta más Entonces El hecho de que me spoileen la canción Antes de que salga Y me spoileen el concepto Es como Y que justamente yo por eso No quise ver el SMTTM Y por eso Justamente no quise ver La presentación de las Girls on Top Porque yo no me quería spoilear Definitivamente No tengo nada que cuestionar En el tema de calidad del video HD 4K 8K 32K Lo que tú quieras O sea La calidad que hasta El microporo Le vemos a las integrantes Eso no se cuestiona La calidad musical de SMTTM Nunca se cuestiona Porque es muy buena La canción Es del estilo musical De SMTTM De toda la propuesta musical Que hace la agencia Estos cambios de melodías Estos giros inesperados Que ya es el sello particular De toda esta generación De los grupos que vienen De SMTTM A mi lo que me causa conflicto Es la forma En la que se maneja A Girls on Top Para empezar El hecho de que se hayan tardado Más de un año En darles un mini álbum Bueno Así pasadito En un año Cuando a los Super M Se les dio Ya hasta álbum completo Y a Miss Girls on Top No Que durante todo un año Me las dejaron Con una misma canción Y nos tuvieron en ascos Número 2 Que me spoiles Todo esto Número 3 Que no haya una distribución Correcta de las líneas Y de lo que canta Cada una de las integrantes Que si bien Se supone que Girls on Top Está integrado Por lo más representativo De cada grupo ¿Por qué no explotar Ese talento? Porque se supone Que Gio Jodo es rapera Y bailarina ¿Y por qué yo no la veo En el solo de baile? ¿Por qué a Karina Se le está dando Muchísimas notas altas Muchísimo vocal Y no se le da Como una parte Bien concreta de rap Sino que parece Que están Como experimentando En buscarle Un estilo musical A Girls on Top Cuando se supone Que el estilo musical Estaba definido Porque venían de grupos Para hacer un super grupo Entonces Ahí es donde yo no entiendo Y no es queja Bueno si es queja Es más Como Ay Es frustrante Porque Siento que A Girls on Top Le podría estar yendo Muchísimo mejor Y pudiera estar sacando Música Porque Independientemente De que representen A ciertos aspectos Del grupo Del que vienen Hablando en temas Mediáticos Cada una de las integrantes Maneja una gran cantidad De fans Por eso está Tellón Por eso está Boa Por eso está La Cespa Por eso está La Red Velvet Porque mueven a muchas masas Entonces si el Si la estrategia De hacer esta Franquicia De super grupos Es que se mueva A una cantidad Mayor de fans Porque no está sucediendo Porque SMTKM No le está dando Esa oportunidad A Girls on Top A SuperM Si se la está dando Porque sabemos Que SuperM Mueve a los fans De EXO Mueve a los fanáticos De SHINee Y de NCT Que son fandoms Muy grandes Pero en este grupo Hay fandoms Muy grandes Está el fandom De Red Velvet Que es un grupo Que está todavía Promocionando Que si bien No lo hemos visto Promocionando últimamente Pero es un grupo Fuerte de SMTKM Está la Cespa Que es el grupo Femenino Representante De esta nueva generación De la agencia Mueve a una fanaticada Bastante grande Y bueno Hablando de veteranas Está Miss Girls Generation Que So One Está ahí al pendiente Y que también Es un fandom Muy grande Boa tiene su fandom Muy grande Entonces si por estrategia Me dices Que estás haciendo este grupo Pero no veo Que estratégicamente Lo estés aprovechando Porque Vas a lanzar este mini álbum Y quien sabe Hasta cuando me vas A lanzar música Es como Ay Y es porque ahorita Necesitamos música Digo No he ido a escuchar Todo el mini álbum Seguramente el mini álbum Cuando lo escuchen Voy a cambiar de parecer Tal vez No lo he escuchado Acabo con los comentarios Ustedes Díganme si ya escucharon El álbum completo Que opinan Acerca de Girls on Top En general No únicamente De esta canción Que creo que no había Hecho yo No solo Y esrek No solo En general